Pero, ¿por qué le pusimos a esta columna, Hugo, los árboles y el bosque? Porque la verdad que de las, ¿cuántos fueron? 8, 15 horas de sesión que hubo ayer, al menos en la mitad de ese tiempo no se habló de la reforma previsional, y me parece que no se ve, por la forma que usó el Poder Ejecutivo para decidirla y comunicarla, no se sabe, todo el mundo opina sin saber muy bien de qué está opinando. Entonces vamos a poner dos o tres cosas en claro. Esto significa bajar un cambio con la fórmula de ajuste previsional. Una fórmula que los economistas llaman procíclica, sube la economía, mejora la retribución de los jubilados, baja, se viene abajo porque esta combinación de aportes, impuestos y salario, cuando hay recesión se viene abajo. Es lo que pasó en el 2016. Exactamente, en el 2012 y en el 2016... Y en los años pares, exactamente. ¿12, 14 también? Exactamente. Bueno, ahí hubo retrocesos. Exactamente. Y nadie salió a tirar piedra, como se llama, bengala, ni armas tumberas. Ahora, hay un bono compensatorio que no forma parte de la ley, que es un compromiso del gobierno con los gobernadores que se comprometieron a apoyar la ley y que la sancionaron en el Senado, que es un ínfimo con respecto a lo que pierden los jubilados el año que viene porque se come un trimestre. No, justamente esta compensación es para tratar de cubrir parte de ese trimestre. Claro, pero es un bono por única vez, que se cobra en marzo nada más. Y cuando se habla del 82%, aclaremos, se habla del 82% del salario mínimo, vital y móvil, no del salario que un trabajador activo deja de percibir porque eso se toma en los últimos 10 años y va a haber modificaciones que hacen que quienes se jubilen de acá para adelante en el cálculo de la fórmula, lo que se llama tasa de sustitución, baje. Hasta ahí, esto es lo que se le llama reforma previsional. ¿Por qué decimos que es un parche más? Porque hace poco hincapié en las cuestiones estructurales. Y paso rápidamente, tengo un machetito, así que voy a tratar lo más rápido posible. ¿Cuál es el problema central? Cuando hace 7 décadas arrancó el sistema de reparto, el sistema estatal, había 3 trabajadores activos por cada jubilado, relación 3 a 1. ¿Sabes cuánto hay ahora? 1,3. 1,3 por cada un jubilado. O sea que prácticamente el aporte tendría que ser casi similar a la jubilación que pretende ser jubilado. Y la verdad que es imposible. Pero a esto agreguémosle otro problema, Hugo. La Argentina ya es crónico, no podemos hablar de este gobierno, no de la anterior, ni de la anterior, ni de la anterior. Hace por lo menos 30 años que tiene un trabajo en negro que oscila en un tercio de los trabajadores. Un 33% trabajan en negro, no hacen aportes. Cuando se jubilan, van a cobrar una jubilación o alguna ayuda. ¿Qué hizo el kirchnerismo con este problema? Bueno, lo agrandó. Hizo una moratoria tan amplia e indiscriminada que entraron de 5 millones, se pasó a 7 millones y algo de jubilados. Con el grueso, cobrando la mínima. ¿Por qué? Nadie se acuerda durante la buena parte de los años de kirchnerismo, hasta que la corte dijo movilidad jubilatoria, las jubilaciones que superaban la mínima estuvieron congeladas. Con lo cual hubo un achatamiento de la pirámide salarial. Yo no tengo la cifra actual, pero en algún momento el 75% de los jubilados antiguos y nuevos cobraban la mínima. Y eso era una gran injusticia porque colocaba en un pie de igualdad a los que aportaron 30 o 40 años y los que aportaron nunca. Incluso Alieto Guadañi, este fin de semana en Clarín, produjo una frase célebre, dijo muchas señoras bien se jubilaron para salir con sus amigas, diciendo como que no les hacía falta esa jubilación y la cobraron porque valía para todos. Ayer Diego Bossio en el Congreso lo desmintió, dijo que en realidad la mayor cantidad de gente que se jubiló está en el NOA y tenía muy pocos años de aporte porque trabajaba en negro. Por supuesto que hay de todo ahí. Pero después, esta fórmula procíclica, si sube la economía, mejora, si baja, baja, se extendió a la Asignación Universal por Hijo, con lo cual ya tenemos un universo de 8 o 9 millones de personas, titulares me refiero, si abarcamos a todos los que están afectados por esto, deben ser como 13 millones, un tercio de la población argentina. Hugo, me parece que frente a una medida que involucra a tanta gente, la conozca o no los detalles, el gobierno no tendría que haber sido tan mezquino y tan parcial con la información. Bueno, yo te voy a leer un comunicado que acaba de sacar el episcopado, condenó la violencia el día de ayer. No tenemos palabras para expresar el dolor y la tristeza que nos conmueven esta tarde, después de lo vivido en ocasión del comienzo del tratamiento de la reforma previsional. Como pastores de este pueblo, una vez más pedimos el diálogo y la consiguiente construcción de consensos como el único camino para la convivencia, la amistad social, así como para la aprobación de leyes importantes que afectan al conjunto de la población, especialmente a los más pobres y frágiles. Y yo lo que decía esta mañana, y que va en línea con todo lo que vos estás diciendo, que acá el único consenso que hubo fue tratar de acomodar la situación fiscal de la Nación y de las provincias. Todos los demás quedaron exactamente de lado. Claro, y vos no estabas la semana pasada, yo la semana pasada comenté, Hugo, que acá la cuestión de fondo es que con este ahorro, entre comillas, que se logra, reacomodando la fórmula de jubilación, se financia la restitución virtual, porque ya no va a tener ese nombre, del fondo del conurbano bonaerense, lo cual independiza financieramente al gobierno de la provincia de la Casa Rosada, ahora María Eugenia Vidal, y en adelante a quien suceda. Esto me da la sensación, después de haber visto lo de ayer y lo de jueves, que debe afectar muchos más intereses de lo que estamos pensando, no es una cuestión solo de jubilados. Y me parece que ahí está el meollo de la cuestión. Por supuesto que los jubilados, los gobernadores sacan su tajada de esto, porque cambia la coparticipación, nadie pierde, y alguien tiene que perder cuando hay una reforma. Bueno, perder los jubilados, 180 mil millones. 70 mil, los cálculos van entre 65 mil y 72 mil millones. Ahora serán 5 mil millones menos con el bono, única vez. Bueno, pero es fácil, para que uno gane y otro tiene que perder, es un juego de suma cero. Y este consenso que pide la Iglesia está lejísimo. Me tocó hablar, como te decía recién, escuchar a cuatro diputados jóvenes y muy capaces, a Lustó, a Laspina, a Axel Kicilioff y a Diego Bossio. La verdad, conocen de qué hablan. Esto es una ventaja. Ponerlos de acuerdo, yo creo que necesitas seis meses encerrarse en una pieza. ¿Por qué? Porque Lustó dijo, la verdad, 40 años no se ha logrado un régimen que le dé previsibilidad a los actuales y a los futuros jubilados. Vivimos cambiando las leyes jubilatorias y manuteando las cajas, como vos decís. El acuerdo con los gobernadores, Hugo, dice que van a impulsar la eliminación de jubilaciones de privilegio que en las provincias se pagan a través de cajas jubilatorias con déficit que cubre el ANSES. Es una forma de decir, porque lo termina cubriendo el tesoro. Vos recordabas hoy este estudio de IDESA que dice que las jubilaciones hoy se pagan 60% con aportes y contribuciones y 40% con impuestos. Entonces no es cierto lo que dice Diego Bossio. Aquí me merece mucho respeto. Porque él dice, bueno, yo en la ANSES apliqué lo que se votaba en el Congreso. Si había moratoria, habrá moratoria. Y dijo que eran unas políticas de Estado. Las moratorias se aprobaron por unanimidad prácticamente. Ahora, ¿qué ocurre? Kicillof dijo que entregaron la ANSES con superávit. ¿Por qué? Porque habla de un fondo de garantía que está para garantizar futuras jubilaciones. Pero así todo, hubo algunas propuestas alternativas que nunca se van a discutir porque ya está ley. ¿Qué dijo Martín Lustó? Que se podía usar durante un año no aplicar la baja de ingresos brutos en la provincia de Buenos Aires. Con eso se financiaba la pérdida que van a tener en 2018 los jubilados con respecto a lo que tendrían que ganar. No es que les rebajan el sueldo, sino que cobran menos de lo que... un aumento menor al que les tocaría. ¿Qué dijo hoy un abogado que escribe en la Nación, un abogado previsional, la Dian Trócoli? Durante un año, ¿por qué no se usa? En la Nación y en el cronista también. ¿Qué dije? ¿En la Nación? Sí, pero en la Nación también. Sí, hace un poquito de fin de semana. Ayer, ayer, sí, sí. Y hoy en el cronista, bueno, usemos por un año esos fondos de garantía de sustentabilidad, la del ANSES, que son colocaciones financieras, se hace el empalme entre un sistema y otro y los jubilados no terminan perdiendo este año. Hubiera sido razonable, de pronto, no les va a gustar a la gente de Hacienda ni a los gobernadores. Pero la verdad que el sistema, incluso este propio gobierno, complicó las cosas con la ley de reparación histórica, que estaba muy... era un objetivo loable, pero se cubre con los ingresos de una sola vez que produjo el blanqueo. La mitad de los jubilados alcanzados aceptó o cobrar los juicios con quita o sin, según la edad, o no entablar juicios. La otra mitad, no, hasta ahora. Y eso le va a generar un agujero más a esta gran frazada polillada que es el sistema previsional. Me parece que una reforma de fondo todavía la debe la política. Néstor, aunque dure un año la discusión. Exactamente. Pero me parece que ya tenemos que pensar de 2019 en adelante y buscar consenso, que no es lo que ocurrió ayer, y miremos el resultado de la votación. 128 a... 127 a 117. Sí, después se le bajó un número. Sí, me contaba Gerardo... Yo vi el tablero esta mañana. Me contaba Gerardo que siguió la votación, que después rectificaron. Te explicaron que había sido un error de la pantalla. Ah, mira, yo lo tengo. 10 de diferencia. O sea, 127, 117. De los 10, el Cambiemos sumó 19 legisladores más de su propia bancada. De esos 19, porque son 108, 108 más 19 da 100... Ah, de otras bancadas, claro. Bueno, sumó 19 más. Bueno, llegó a 127 con muchos diputados que votaron por orden de sus gobernadores. De Salta, de Misiones, de Catamarca, de Córdoba, un par de Entre Ríos, se me queda alguno, pero todos peronistas. Sí, exactamente. Y me dejas una pastillita más que te estaba olvidando. Y ayer lo cotejé. Cuando el ministro de Ujom anunció la reforma tributaria que se va a tratar esta tarde, uno de los ítems, eran varios PowerPoint, era progresiva eliminación del tope máximo para pagar jubilaciones que es de 82.000 pesos mensuales. ¿Esto qué significa? Que en que ahora 140.000 pesos aporta por 82.000. Esto a quién beneficia que se mantenga ese tope? Bueno, los que cobran sueldos más altos en el sector privado, pero ojo, que esos son sueldos del sector público, de funcionarios, de jueces, y desapareció sin que nadie de los 40 o 50 diputados que escuché ayer hicieran la más mínima mención a ese tema. Bueno, yo una sola cosa más quería decir en función de la necesidad que hay de tomar conciencia de lo que los técnicos llaman la solvencia intertemporal del sistema. Ese sistema en el tiempo no se sostiene, porque si cada día son menos los que aportan y más los que se llevan, hay que poner plata de los impuestos. Y lo ideal sería que se ponga la menor cantidad posible de plata de los impuestos y que el sistema se equilibre a sí mismo. Algo que en el mundo no se da, pero que hay que discutirlo, porque acá también está sucediendo. Y otra cosa que no se dice, Hugo, que las moratorias coincidieron con el estancamiento del empleo privado y la suba del empleo público a partir del año 2007. Ahora, ¿quién piensa en la futura generación? Lo que vos decís o que otros le llaman cálculos actuariales significa ponerse a pensar en el futuro. Incluso se creó una comisión bicameral de sustentabilidad previsional, esto lo recordó Lustó, junto con la reforma del año pasado, con la reparación histórica, nunca sesionó. Ahora, ¿podemos pretender que se piensen las próximas generaciones cuando los gremios docentes llevan con el de hoy, hoy creo que puede haber clases, tres días de paro a fin de año y algunas agrupaciones estaban ayer tirando piedras? La verdad que vivimos en un país difícil que le hace falta muchísimo. Gracias por ver el video.